Este lunes en el Polideportivo de Reynosa, el alcalde Carlos Peña Ortiz dio el banderazo de salida a ocho autobuses dando inicio con esto a la vacunación transfronteriza para trabajadores de la educación. Tanto maestros de Reynosa como en ciudades aledañas serán vacunados en Hidalgo, Texas con la vacuna Johnson & Johnson y son más de 6.500 los registrados hasta el momento. Quiero primero que nada también agradecer a los mayores del lado americano, al mayor Villanobos de Macalem, a Sergio Coronado de Hidalgo, al mayor Ocañas de Misión, que es gracias al apoyo de ellos que pudimos, también junto con la incentiva privada y varias compañías del lado americano, gestionar estas vacunaciones para todo el sector educativo de nuestro municipio y de la región norte. Los maestros de maestros son parte fundamental y pilares de nuestra sociedad, de nuestro país y atenderlos y cuidarlos es una parte vital para que podamos regresar lo antes posible a la normalidad. Y por eso este programa se inaugura hoy, por eso estamos nosotros invirtiendo en la salud de todos los maestros y por eso vamos a siempre seguir trabajando por el bienestar de todos los que vivimos aquí en esta región. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este lunes participaron 500 educadores y se espera que en los próximos días el resto sean inmunizados.